Siempre tocando con elegancia, es la orquesta, Nueva, Nueva Onda Perú. Y el santiaguero más santiaguero que no pasa de moda, Paulino de los Andes. ¡Ritmo, sabor, color, Purito Santiago! Señoras dos, he sufrido por tu cariño, señoras dos, he sufrido por tu amor. Eso es cierto, yo no lo niego, quien no llora por un amor. Señoras dos, he sufrido por tu cariño, se he sufrido, se he llorado por tu amor. Eso es cierto, yo no lo niego, quien no llora por un amor. Tantas cosas he soportado por amarte demasiado. Muchas cosas he soportado sin pensar que un día lloraría. Tantas cosas he soportado por amarte demasiado. Muchas cosas he soportado sin pensar que un día lloraría. ¡Caraxoncito, ya no sufro! ¡Aguanta, que más querido! Señoras dos, he sufrido por tu cariño, señoras dos, he sufrido por tu amor. Eso es cierto, yo no lo niego, quien no llora por un amor. Señoras dos, he sufrido por tu cariño, señoras dos, he sufrido por tu amor. Eso es cierto, yo no lo niego, quien no llora por un amor. Tantas cosas he soportado por amarte demasiado. Muchas cosas he soportado sin pensar que un día lloraría. Tantas cosas he soportado por amarte demasiado. Muchas cosas he soportado sin pensar que un día lloraría. ¡Caraxoncito, ya no llora si a nosotras! ¿Quién no ha llorado por un mal cariño? Basta, corazoncito, ya no lloras, ya no sufras. No vale la pena llorar por amor. ¡Ay, corazoncito, ya no lloras, ya no sufras! ¿Quién no ha llorado por un mal cariño? Basta, corazoncito, ya no lloras, ya no sufras. No vale la pena llorar por amor. Y ya no llores, ya no sufras, goza la vida, vive la vida ¡Sigues tú pensando, sigues tú gozando! ¡Aprovecha, aprovecha! Y aquí está el único, Paulino de los Andes Con la gracia de Mercurio Internacional ¡Suscríbete al canal!